seguidores hoy vamos a preparar concretamente manitas de cerdo de la abuela la receta ha sido facilitada por concretamente maricarmen y tarte entonces me comprometí a hacerlas porque no las había hecho nunca y hacer un análisis nutricional entonces consta de los siguientes ingredientes para la salsa tenemos concretamente tomate cebolla chorizo ajo pan estos son los ingredientes más cebolla limón apio y le voy a meter en vez de agua líquido de pollo para tratar un poco más de sabor los ingredientes son los básicos que viene para la receta de la abuela los voy a seguir al pie de la letra en cuanto a las cantidades son más o menos orientativas yo decido qué cantidad de cada de cada ingrediente aquí están las manitas que están en trocitos pequeños para facilitar su cocción si serían grandes tarda más tiempo en cocerse aquí tenemos la olla rápida que recomienda la receta unos 20 minutos ahí veis las manitas que he echado con el caldo en vez de agua la cocción va a ser a alta temperatura para que la cocción sea rápida y se pierda menos nutrientes voy a hacer un sofrito del ajo y el pan y luego irá a la batidora voy a batir también el tomate a la batidora añadiré el vino añadiré la pimienta perdona el pimentón la pimienta y el aceite que voy a ser riguroso en la receta de la abuela y voy a meter 100 mililitros nunca he hecho esto pero como es la receta de la abuela voy a seguir a la jatabla si veis también voy a hacer una fiesta de la receta mira cuánto colorín todos los platos de colorines para empezar la fiesta de acuerdo ok